Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del software Noise Modeling Estamos en la acta complementaria número 2 Que va a ser el primer taller de mapas de ruido Entonces vamos a utilizar QGIS, vamos a utilizar Noise Modeling Y para utilizar Noise Modeling ustedes previamente lo instalaron Les va a aparecer aquí en su escritorio un acceso directo Le dan doble clic al acceso directo y les va a aparecer ahí unas cosas raras Una ventana que tiene puras como una línea de comando Pero si esa ventana parece que está funcionando Lo que tienen que hacer es abrir su explorador Y en su explorador ponen localhost 2.9580 Y con eso les debería abrir este programa Ya si ustedes les abre esto, pues quiere decir que sí funcionó La idea era que hicieran ustedes el tutorial básico El tutorial básico lo tienen ahí en la página que les mandé Que era noisemodeling.vistedox.io Y los llevaba paso a paso de cómo iban funcionando los bloques que uno va agregando aquí Para eventualmente llegar a un mapa de ruido Hoy vamos a continuar realmente lo que estamos haciendo Es la segunda parte del tutorial Si ustedes ahí en la página web le dan al siguiente Decía noise map from OSM-GUI Graphic User Interface Y lo único que hice yo fue adaptarlo para que hagamos un mapa de ruido De la Ciudad de México Entonces Ya que tienen esto Y también tienen por ahí abierta su carpeta Con los datos que vamos a estar utilizando Vamos a empezar Les pueden ir ustedes siguiendo paso a paso del PDF que les mandé Desde el manual de actividades complementarias Donde vienen cada uno de los pasos que vamos a ir realizando Entonces el primer paso era abrir el software noisemodeling Que es el que tenemos nosotros abiertos ahorita Y después El siguiente paso era cargar el bloque Que se llama import OSM Entonces aquí donde vienen las categorías de bloques Nos vamos hasta abajo Dice importar y exportar Y está este que se llama importar OSM Te lo digo más o menos en medio Para que no se haga tanta bola todo Y nos dice por aquí El primer tutorial nos decía que lo que venía en naranja Era lo que forzosamente teníamos que agregar Y lo que venía aquí en punteado Es algo que no es obligatorio Entonces tenemos que agregar primero la dirección de nuestro archivo Entonces pues Nos podemos ir a nuestra carpeta Le damos clic derecho Propiedades Y aquí donde viene ubicación Copiamos Lo pegamos Y hay que agregarle todavía Porque esa no es la carpeta Entonces hay que agregarle todavía el nombre del archivo Ahí agregué la diagonal invertida Y se llama Valje.pbf Nos dice que es algo válido Y cuando tenemos una entrada válida En vez de tener punteado Nos aparece como una línea continua A ese cuadro en particular Y en el inciso A del punto 2 Nos dice que en el cuadro llamado Target Projection Identifier Tenemos que ingresar el código EPSG De la proyección que estamos utilizando Entonces necesitamos que Estén acorde a una proyección Con coordenadas en metros Para poder aplicar esas ecuaciones De la propagación del sonido Que dependían de la distancia Es decir, si utilizamos algo En coordenadas de latitud y longitud No sería válido lo que estamos calculando Entonces para la Ciudad de México Hay varias proyecciones válidas Vamos a utilizar el EPSG 4487 Que ese corresponde a un datum de ITRF92 En la UTM coordenada 14N Entonces ya que También está en válido Aparece continuo Y ahora ya nos aparece continuo También esta parte Del centro en amarillo Diciéndonos que ya podemos correr Esto Entonces le damos Correr proceso Y tarda ahí un ratito En correr esta parte Y tarda ahí un ratito Esto debe ser relativamente rápido Entonces si está tardando algo Puede decir que probablemente Hay algún problema Con el programa A ver Voy a seguir corriendo Y ya nos apareció dicho La Esa Pero si se está tardando mucho Esto Si esto está tardando mucho Y nos dice El primer Programa El primer tutorial Nos dice Que si tarda mucho Tenemos que reiniciarlo Entonces Necesitamos Cerrar esta ventana Y se va a cerrar el programa Actualizo Y ya no debería Mandarme nada Y vamos a volverlo a correr Ya no debería mandar Problemas Ya corrió Eso Actualizo Acá Vamos a Actualizar 這樣 Se va a Podemos Descargar Esto vamos a volverlo a abrir ahí está la volví a cargar la volví a cargar pero no está funcionando pero me está diciendo que tiene un error sí, pero no está apareciendo no está funcionando aquí nada ¿qué pasó, Baira? es que creo, profe, que tiene que esperarse hasta que diga Startup y ya es cuando ya le carga ah, ok que estoy en la hora de arrancar el programa, ¿verdad? ajá ah, ok entonces vamos a esperar que vuelva a arrancar esto gracias bueno, esperamos un poquito que me cargue pero también no siempre tarda tanto en abril bueno, espero que eso que ahorita esto no logre correr sino lo que haríamos es que nos desconectaríamos y ya aunque corra esto si funcionaba ayer pero ya grabo la clase, ¿no? y la ven después pero espero que esto funcione ahorita para que tampoco hayamos desperdiciado el tiempo desconectado en este momento ok 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 de acuerdo, no es ahorita por eso, por eso lo he dejado precarregado antes de antes de empezar la clase pero también estaba tardando mucho en cargar ahorita el archivo a lo mejor voy a hacer más conveniente dejarlo ya ya le cargó ya me apareció server main ok va ah, pero no está apareciendo aquí no me está dejando editar esto ah, no, ya, 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 ya ahora sí cargamos ah, a lo mejor antes de empezar a lo mejor que funciona en Mac porque de hecho tuve ese problema que nunca me dejó editar esto pero a lo mejor fue que más bien estaba tardando demasiado en cargar y y yo no me estaba esperando voy a hacer eso a ver les copiamos la dirección valle.pdf y le dije que era cuarenta y cuatro ochenta y siete ¿no? y con eso debería correr y esperamos que no tarde ahora tanto en correr no sé si está aquí correcto ya tengo tantas cosas abiertas ahorita en la computadora bueno, ¿alguien le cargó ya el archivo? ¿el logro cargar este archivo? a mí ya, profe me tardé como cinco segundos y ya estaba bien sí, porque tiene que ser rápido pero no sé qué está hablando ahorita con la computadora ¿cómo fue el nombre con el que lo metió, profe? valle.pdf bueno, la dirección ah, pues puse la dirección de de todo a menos que tenga que ponerle aquí como comillas, ¿no? pero ah, ya ya corrió finalmente ah, ya, ya todo bien profe, ¿qué le puse en target? cuarenta y cuatro ochenta y siete ah, gracias es el código del dato bueno ya que logró correr yo estaba pensando que me iba a correr esto entonces vamos ahora a podemos bajar y vamos a agregar el bloque table table visualization map es table visualization map es esta lo podemos buscar no como estés con java a veces hace lo que quieren un momento es esta más acá arriba más acá arriba aquí está de boogie visualization map y nos pide el nombre de la tabla y vamos a ponerle buildings tiene que ser con mayúscula y le damos correr y nos está apareciendo un mapa y se dan cuenta es un mapa de la ciudad de méxico viene por ahí división del norte avenida coyacán gabriel mancera entonces estamos en la del valle y este es un shapefile que tiene las formas de los edificios entonces nos conviene visualizarlo para saber que estamos realmente o sea que está bien el archivo porque ahorita vamos a ver dónde descargamos esa información y no siempre se descarga correctamente pero aquí si se cargó adecuadamente bien ahora entonces vamos a crear las potencias acústicas equivalentes lineales para cada calle entonces para eso necesitamos utilizar el que se llama road emission from traffic que es esta road emission from traffic entonces aquí estamos generando el que era LW apóstrofe coma equivalente una potencia acústica en el punto del emisor entonces necesitamos darle cuál es la geometría de nuestras calles y también podemos meterle a muchas otras cosas pero lo que tenemos que darle nosotros estamos haciendo una cosa muy sencilla que estamos ignorando por ejemplo esto de la pendiente bueno más bien todo esto viene dentro de la tabla que descargamos desde open street map que se va a llamar nuestra tabla roads y vamos a dar correr y aquí la cuestión es de si yo no le di ninguna información de aforo vehicular es decir en ningún momento me tomé la molestia de estar midiendo cuántos carros pasaban cómo le hace este programa para para lograr generar esos mapas de ruido entonces hay un documento una guía de la Unión Europea que da valores genéricos dependiendo del tipo de la calle estamos asumiendo que también van a ser válidos para México pero con eso nos ahorramos el trabajo de estar haciendo el aforo de cuántas calles hay en las tan solo cuántas calles hay en esa en esa zona que estuvimos haciendo el mapa de ruido nada más si nos dice que para las grandes avenidas si deberíamos hacer un aforo individual entonces para periféricos no podemos utilizar valores genéricos sino que tenemos que hacer nuestro propio aforo que debería existir o CEMOVI debería tenerlo si nos deberían poder dar o parte del proyecto de hacer mapa de ruido tendría que incluir el costo de esos aforos o aquí en el departamento de transporte y planeación se llama planeación y transporte pues deberían podernos compartir información de aforos que hayan realizado o en el Instituto de Ingeniería les vamos a exportar esta información de las potencias acústicas y para eso vamos a darle en exportar tabla entonces por aquí en import profesor perdón pero antes de que siga este disculpe que lo interrumpa ¿qué hizo para que le saliera la la este el mapa perdón en y ingresó el table visualization map y ¿qué hizo en esa parte? en este table visualization map aquí te vas a decir name of the table ajá y le pones el nombre de la tabla que en este caso fue buildings y le das correr ah ok perfecto vale muchas gracias vale de nada Jenny entonces iba a exportar la tabla entonces cargo este de exportar tabla y en exportar tabla va a ser lw roles y copiamos este acá aquí dw roles y vamos a copiar esta misma carpeta para que nos los exporte ahí mismo y le vamos a llamar lw roles y tenemos que ponerle la terminación que sería shp para que nos guarden un shapefile y de ahí le damos correr el proceso y ya nos lo generó entonces nos vamos a nuestra carpeta pues aquí está lw roles .shapefile bien ahora ya tenemos nuestras potencias acústicas de los emisores pero nos faltan ahora las presiones acústicas que tenemos que caracterizar en el punto de los receptores entonces lo que tenemos que decidir ahora es cuáles van a ser nuestros receptores o dónde están ubicados nuestros receptores que es la malla que dijimos que vamos a hacer dentro de un plano xy entonces para hacer esa malla podemos hacer una malla regularmente ordenada ortogonal o también hay para que sea más eficiente el espacio entre los puntos y mejor distribuidos podemos hacer algo que se llama una triangulación de Delaunay esa triangulación de Delaunay es también el principio a partir del cual se hacen los polígonos de Thyssen en hidrología entonces es un método matemático para encontrar conectar diferentes puntos entonces por aquí viene el punto 6 va a ser agregar este bloque de Delaunay grid y por eso hay que a veces bajar más porque ya se me sobrepuso esta cosa gente me dice que tengo que escoger cuál va a ser la fuente de mi fuente va a ser roads o sea me está pidiendo que leía dónde está ubicada la fuente no más bien cuál es no la potencia acústica por eso estoy utilizando roads y no LW roads y el nombre de la tabla de los edificios que va a ser buildings y aquí vamos a poner como tenemos la información vamos a ponerla por ahí tiene que haber uno que sea esto lo podemos mover pero bueno con eso ya lo podemos correr pero también por ahí hay una que es de absorción de tierra pero no la encuentro que me está faltando esta cosa bueno podemos correr con esa información pero también pueden llegar a ponerle el uso de suelo para que les dé la la absorción entonces por ejemplo podemos darle limpiar para volver a agregar todo y déjenme agregar aquí el de del unay y no no es cierto esto debe ser en bueno no a lo mejor tengo mal aquí en lo que en el manual eso debe ser en otra parte porque no tiene sentido tanto sentido hacerlo aquí en los puntos es más bien cuando calculamos el ruido en el receptor desde aquí dijimos que estamos calculando la ubicación de los receptores y tiene que ver con la geometría de cómo están las calles y cómo están los edificios porque vamos a hacer poner receptores entre los edificios no dentro de los edificios como tal o sea estamos viendo la propagación en exteriores ya que llenamos aquí la fuente de roads y la tabla con edificios le vamos a dar correr o sea si ustedes ponen clear pues simplemente les va a ir borrando estos bloques que fueron poniendo pero no les borra la información que ya tenían ya lo ya lo creo dice que se acabó el proceso creo 6200 puntos receptores que nosotros a mano nos tardaríamos años en poder hacer eso y vamos a visualizar los receptores que creo entonces ¿dónde estaba eso? ah otra vez vamos a visualizar el mapa table visualization map y en nombre de la tabla ahora le vamos a dar receivers que es la tabla que acabamos de crear y vamos a darle correr y y como se dan cuenta pues son muchos puntos por ahí pueden darle zoom y nos está generando puntos sobre la calle sobre el edificio podrían parecer aleatorios pero pues realmente no tienen que ver con esa triangulación es para encontrar la mejor eficiencia la mejor ubicación entre los puntos y la idea es que también están cubriendo todo menos estos edificios que es lo que tenemos en este color un poco más más claro entonces ya tenemos ahí nuestros puntos receptores ahora lo que vamos a hacer es ahora sí calcular el nivel de presión sonora entonces en cada uno de esos receptores vamos a calcular cómo se propaga desde las fuentes de potencia acústica que son las que hay hasta cada uno de los receptores entonces eso lo hacemos en el punto que se llama noise level from source noise level from source si tenemos información del aforo podemos hacer noise level from traffic pero aquí estamos generando vamos a volver a limpiar para que este nos aparezca un poco más a veces no aparece tan hay mucha información que nos pide entonces podría aparecer así muy encimado por eso podemos darle aquí en clear entonces en tabla de las fuentes ponemos LW y un bajo roads en tabla de los receptores ponemos receivers en tabla de edificios ponemos buildings y aquí es donde ok ahí lo que viene en el punto 6 del manual de actividades complementarias tendría que ir en el punto 8 entonces en ground absorption table que está por aquí ponemos ground que nos la cargó inmediatamente desde el archivo pdf ya tenemos cuál es el uso de suelo y eso va a cambiar dijimos que uno de los factores de atenuación aunque sea opcional lo podemos corrernos o utilizar porque ya tenemos la información entonces vamos a darle correr proceso ah le faltaron ahí profe si ahí está vamos a ver 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 tarda un poco porque tiene que calcular de los receptores pues tiene que recibir de todas las fuentes de potencia acústica y tienen que calcularlo para todas las bandas de octava y después volver a separar la potencia acústica en ponderación A, separarla en bandas de octava calcular la atenuación y luego volver a unirlo a un valor día, un valor en la noche un valor en la tarde y después convertirlo en el indicador universal europeo pero que ya finalmente acabó de correr entonces vamos a también exportar esto vamos a darle limpiar para que no haya problema como ya lo hicimos hace rato tenemos en exportar tabla nombre de la tabla y la tabla que nos generó se llama L-D-N-G-O-M y hay que copiar otra vez toda la dirección disculpe profe ¿cómo se llamaba la tabla? aquí está L-D-N-G-O-M gracias entonces aquí en L-D le damos lo vamos a llamar L-D-N-G-O-M punto S-H-P ahí y le damos correr proceso y ya se creó exitosamente y si vemos aquí ahora tenemos L-D-N punto S-H-P eso nos va esa es una nube de puntos con un valor L-D-N en cada uno de esos puntos eso lo podríamos cargar nosotros en Q-GIS y ya dentro de Q-GIS interpolar que eso lo vamos a hacer vamos a generar puntos con valores de ruido y los vamos a interpolar en la siguiente en el taller 4 que va a ser el taller de mapas de ruido no, en la actividad complementaria 4 que es el taller de mapas de ruido 2 aquí esto nos puede generar automáticamente una interpolación que me habían preguntado y la interpolación que hace este programa en particular es la interpolación IDW que es la de ponderación por distancia inversa pero en Q-GIS también pueden hacer otros tipos de interpolación en ese siguiente taller de mapas de ruido vamos a hacer una interpolación T-N entonces para que nos genere las curvas de nivel de ruido vamos a limpiarlo otra vez y vamos a pedirle en Create ISO Surface aquí está en Herramientas Acústicas y nos pide cuáles son las la tabla que tiene los niveles de ruido entonces le vamos a dar que es en L-Den G-O-Bajo G-O-M y le corremos y ya creo la tabla y ahora lo que queremos es exportar la tabla y nos vamos a exportar tabla nombre de la tabla y la tabla se llamó Contouring Contouring y un bajo Noise y un bajo Map y lo vamos a guardar copiamos la ubicación pegamos la ubicación y le damos el nombre de Contour .shp y nos dice que se creó exitosamente y por ahí tenemos Contour .shp ¿no? ahí ahí está bien con eso vamos a tener un mapa de ruido que vamos a poder se nos va a decir espacialmente cómo se está distribuyendo esos niveles de ruido también va a ser importante y eso lo vamos a dar la siguiente clase el poder generar calcular el ruido sobre la fachada del edificio porque esto nos va a estar dando entre el espacio entre los edificios en las calles por así decirlo entonces al calcular el nivel de ruido en la fachada del edificio vamos a poder calcular después cuántas personas habitan en un edificio y entonces calcular a qué niveles de ruido están expuestas las personas en ese edificio entonces para eso nuestros puntos receptores tienen que estar a lo largo del edificio y entonces vamos a generar unos nuevos receptores que van a estar donde se encuentran nuestros edificios entonces vamos a darle en limpiar y vamos a darle en building grid se nos está diciendo cuál es el nombre de tabla de nuestros edificios buildings y qué distancia que esto va a estar a lo largo del perímetro del edificio y cada cuántos metros queremos tener un punto y vamos a pedírselo cada cinco metros y vamos a correr el proceso y nos creó adecuadamente la tabla de receptores y en el punto 13 vamos a visualizar la tabla para ver cómo quedaron esos receptores entonces limpiamos nos vamos a visualize table visualization no table visualization no ahí está nombre de la tabla entonces va a ser nuevamente receivers y vamos a correr el proceso ok me faltó otra vez una y y ahí está ahora si le damos zoom vemos que nos está creando puntos que van estrictamente en el perímetro de nuestro edificio entonces yo voy a poder calcular cuántas personas habitan este edificio y pues a ver en a qué niveles de ruido están expuestos porque los que llegan a niveles de ruido que llegan a la fachada van a ser los niveles que después se van a propagar al interior y son los que vamos a estar sintiendo no tanto el nivel de ruido que hay sobre esta calle por ejemplo a salvo que yo estuviera caminando por la calle entonces como ven la tabla los receptores va a ser diferente y ahora vamos a darle noise level from source noise level from source noise level from source noise modeling nombre de las fuentes lw roads nombre de los receptores receivers nombre del edificio building si se dan cuenta pueden ustedes pedirle la humedad relativa pueden darle la absorción de la tabla que ya la habíamos puesto ground pueden darle direccionalidad a las fuentes esta distracción lo vamos a ver un poquito más adelante cuánto puede absorber cuando hay reflexión en la pared la temperatura del aire entonces pueden darle a calcularlo con mucho más detalle si no ponen esos valores nos da valores genéricos que más me está faltando creo que ahí está algo que hay escrito mal el nombre de alguna de las tablas que te Jahrhсть viene perdón ya que no ada sm inter perdón qu es Ok, ya lo creo Ya corrió Y generó el mapa de ruido Y para esto no vamos a hacer Los contornos de ruido Porque nos interesan los valores puntuales de ruido En la fachada de Levitin Este como tal Lo vamos a exportar así como va Pintiamos esto Vamos a Exportar tabla Nombre de la tabla Lden En bajo geom Dirección, voy a volver a copiar La dirección de mi carpeta Y lo vamos a llamar Lden Bajo Building Punto SHP Está bien escrito Sí Y Lo corremos Y Se exportó Exitosamente Tendría que estar Lden Buildings Aquí lo tenemos ¿No? ¿No? Y pues ya con eso terminamos de utilizar El WP El noise modeling Ya generamos los archivos Shapefile que nos interesan Y ahora nos vamos a ir a Nos vamos a ir a Cufis Ah, profe, una pregunta Por ejemplo Ahorita solamente exportamos el Lden Pero se generaron Evening, Night Y Den ¿No? Creo en general Sí Sí Podrías exportar cada uno Ok, ok Entonces ahorita solo con el Lden Y ya Ajá Sí Sí, para tener algo Un ejemplo más sencillo Pero Pero sí es posible exportar todo Sí, sí, sí De nada, Cristian Entonces vamos a minimizar Esto No, de hecho Vamos a cerrar No es modeling Para que no esté haciendo Ritaco Y vamos a ir abriendo Otro Vamos a abrirlo de una vez Tienen ustedes Hay una página web Que también se la menciona En su manual Que va a ser HTTP Eh Dos puntos Diagonal, diagonal Extract Punto BBB BBBike Con tres B's Punto Org Y le va a cargar una herramienta Donde van a poder bajar información De OpenStreetMap En diferentes formatos ¿No? Shapefile SDG Eh El OSM Y otro tipo De mapas ¿No? Pero Eh Ahorita llegamos a esto ¿No? No será para Abrirlo En lo que Ahorita al final Del Del tutorial El día vamos a tapar Entonces vamos a ir Mientras a QGIS Y vamos a Abrir un nuevo proyecto Y ahí en QGIS En nuestro nuevo proyecto Vamos a Vamos a escoger El La proyección del proyecto El CRS Tema de referencia De coordenadas Como 4487 Que es el que hemos estado utilizando 4487 México ITRF92 Son UTM14N Y como ven Le decía en México Pero ahí cae Entonces Eh Le damos Ok Ya nos atrás de aquí 4487 Le vamos a cargar Nuestras capas En Capa Agregar capa Agregar capa Vectorial Y Le damos Buscar Vamos a Vamos a Hay que hacer Datos En para actividad 2 Y queremos abrir Varios ¿No? Queremos abrir LDN SHP Le damos Control LDN Buildings Y queremos abrir Contour Ahí está Vamos a abrir Nos pone Que va a abrir Todos a la vez Y le damos Agregar Tarda por ahí Un ratito En Agregarlo Pero ahí nos aparece Aquitamos nuestras capas Y también por acá Podremos agregar Open Street Map Pero lo queremos agregar Abajo Bueno ahí podemos ver Que estamos en La ciudad de México ¿No? Es La Colonia del Valle Entonces Vamos a bajar Un instantito Para tenerlo De fondo Entonces No sé si hasta el momento Han tenido algún problema Alguien que no le haya salido Algo de lo que hemos hecho Si no Tenemos Vamos a quitar Por el momento Nuestros puntos Bueno Vamos a quitar Nuestro contorno Y ver nuestros puntos Receptores Y ver claramente Ahora la diferencia Entre Los receptores En el contorno De los edificios Y los receptores Para El contorno De los mapas De ruido Y quitamos los dos Y nos vamos aquí A contorno Pues estas son Unas curvas De nivel Bueno son curvas De nivel No son Isocurvas O isolíneas O sea valores O sea líneas Que tienen el mismo valor Y en este caso Serán valores de ruido Pero hay que darle Formato a esta capa Para que se vean ¿No? Porque así Todo el mismo colgado No tiene ningún sentido Lo que nos está diciendo Y Vamos a Abrir Las propiedades De esta capa Ahí está Entonces En la parte De simbología Vamos a cambiar Esto de Single Single Symbol Por Graduated Bueno no sé En español Cómo sea exactamente Pero Son las mismas Partes ¿No? Aquí en graduated Vamos a ponerle En value Tenemos que escoger La El atributo ¿No? Que sería Iso level En la rampa Vamos a escoger La rampa Espectral Y la vamos a Invertir Y vamos a darle En clasificar Y ya nos está Clasificando Los diferentes Valores Que tenemos Y le vamos a dar En ok Y ahí tenemos Nuestro mapa De ruido También por ahí Hay que buscar En los atributos A cada uno De estos valores A qué niveles De ruido Tiene Pero De 50 minutos Hicimos un mapa De ruido Para una parte De la Ciudad de México Vamos a cargar También por ahí Los otros vectores Vamos a cargar El vector Buildings Y el vector Ajeb Ajeb Cdmx Hay que hacer Unas correciones En el No es la actividad Complementaria Lo vuelvo a mandar Cuando lo corrija Ajeb Cdmx Que esto lo bajé De la información De Inegi Y Cuatro Les dije Buildings Se llama Buildings Valle Y le vamos A abrir Y le damos A agregar Y a ver Podemos quitar La El contorno Vamos a mandarlo Arriba En la Ajeb Vamos a mandarlo Justo arriba De OpenStreetMap Y Buildings Vamos a mandar Acá Le damos Ajeb Ahí tenemos Más o menos Nuestro mapa De De ruido Podrán recortar Los edificios Para que quedaran Solamente En esta zona Vamos a ver Ahorita que hay que Escribir una zona Un poco más grande De donde voy a Calcular el mapa De ruido Y también Suamente Ustedes saben Bastante más Que yo de cómo Darle formato A esta Oficialidad Un poco más Más decente Este mapa A lo mejor Conviene que los edificios Como tal No tengan relleno O que sea Un color gris Muy claro Como se ve En OpenStreetMap No cosas De ese estilo Lo importante Lo importante Es que Porque este café Muy oscuro Está quitándole Mucho protagonismo A estos colores Que nos están dando El ruido Que tenemos Entonces De hecho Justamente vamos a hacer Eso de recortarlo Que probablemente Ya sepan cómo hacerlo Pero Vamos a verlo Por aquí Si tienen ya abierto El Processing Toolbox Que si no Lo pueden buscar Este de procesamiento Aquí en procesamiento Y viene la Caja de herramientas Y a mí Se me hace mucho más fácil Buscar todas las Cosas que puedo hacer ahí Porque si no Lo he sumido Saber en cuál De estas está En qué botoncita Hay que presionar Entonces Ahí simplemente Digo Create Layer From Extent O va a ser Crear una capa Por las extensiones O por las dimensiones De la capa Y Le damos doble clic Y tenemos que escoger Cuál es la capa Que queremos que nos cree Entonces Ah no es cierto A ver Si es aquí A partir de una capa Le damos calcular De capa Y queremos Que lo cree A partir de contour Y aquí no le pongo Nada Para que me crea Una capa temporal Lo corremos Y efectivamente Creo una capa Que ocupa Exactamente El mismo espacio Que mi contorno Entonces vamos a Renombrarla Name layer Y vamos a llamarle Bound De límites Y ahora vamos a utilizar Nuestra capa Nuestra herramienta Clip O probablemente En español se la recortaron No sé si No sé cómo la llamen Aquí está Clip Y Nuestra capa De entrada Debería ser Buildings Valle Y vamos a recortar Con respecto a Esta capa Que llamamos Bound No dice por ahí Que No tiene Una referencia Pero en este caso No dice Y creamos Una capa Llamada Clip Que va a ser Si lo creé correctamente O creo que era al revés Como lo tenía que hacer Pero ya a ver Vamos a ver Si era entonces Más bien aquí Que tienen que poner Building Playa No Si fue como lo dicen No Si fue como No funcionó Si a ver Eh Se debería hacer aquí Bound Y Building Valle No creo profesor Así como lo hice la primera vez Si me sirvió a mí Es lo que estoy viendo ¿Por qué no me está saliendo? Pero si te sale ¿No? Te sale Creo que es la referencia Quizá no están en la misma Este Quizá no tienen el 4487 Ah ya Pero tú lo cambiaste ¿O no? No Es que ya De por defecto Puse todo Hasta abajo Dice Unom CRS Donde Este Ah Sí aquí Ajá Por defecto Ahí Yo creo que Con eso Soluciona todo Pero ya había puesto Yo el 4487 ¿No? No sé por qué me Bueno quizá sea eso No sé ¿Me borro estas? ¿No? Pues sí Yo creo que sí debe ser eso Porque ahorita no está 4487 4487 Ahí está A ver Vamos a ver Vamos a ver Bound no tiene Bound no tiene Ningún CRS Entonces vamos a Ponerle S Del proyecto Acá no están los dos exactamente En el mismo ¿No? Pero Ah Ahí está Sí Por alguna razón Se me reinició Este El CRS Del proyecto Y por eso No quería recortarlo ¿No? Entonces Tendrás de asegurarse Que Sí Y por ejemplo También Ahí cuando hizo la operación Aparecía El de Building Valle Que tenía otra Otra proyección Pero pues Por eso Ajá Quizá por eso Se me dio No supo qué hacer Pero pues ya Ya quedó Bueno Sí O sea Según yo si tienen Dos CRS Diferentes Aún así Hace la operación ¿No? Pero Pero a lo mejor Si uno no tiene Pues sí se confunde O sea Piensa más bien A lo mejor pensaba Que este bound Estaba en el mismo Que Building Valle Y ahí sí No twitcherían Las coordenadas Pero bueno Yo sí que ustedes Saben más de De esto que yo Entonces Lo sacan Lo sacan mejor Entonces Por ejemplo Aquí en clip Vamos a cambiarle El color A algo Un poco más decente ¿No? A un A un gris claro Aplicar Y No debería tener Contorno Eso Eso es lo que Me está Trabajando ruido Cojo esto Proques No Proques Color Transparent Aplicar Es un poco Más decente Hay algunos Vacíos extraños ¿No? Pero Ya Ahora sí se ve más El mapa de ruido Que Lo demás Bien Ahora entonces Vamos a Para ir terminando Vamos a buscar Nuestra capa A G Vamos a quitar Esto Y lo que nos Interesaría Vamos a poner El ruido En los edificios Entonces yo quiero Calcular Por ejemplo Cuál sería el ruido En este O sea Cuál sería la población Expuesta en este edificio Entonces A este edificio Pertenece A esta A G Entonces queremos Aislar esta A G Y La manera En la que Yo lo hago Es en Ponemos Tenemos que ponerle Aquí el que nos Permita seleccionar Edit Select Features Y Me pongo En la Capa de A G Y sé que Es esta Ya me la seleccionó Entonces le damos Otra vez en Edit Copy Features Edit Base Features As Temporary Scratch Layer Para que no tengamos Que Irnos a ponerle La dirección Y le ponemos A G Y Y Y Y ya Puedo quitar Todas las A G De la Ciudad De México Y quedarme Únicamente Con las Que corresponden A Este edificio En particular Ahora si nos Vamos a la Capa de Buildings Valle Y a G Podríamos Saber Nosotros Cuáles Son Los Edificios Que caen Dentro Es a A G Entonces Vamos a Hacerlo Exactamente Igual Recortando La capa Recortando La parte De los Edificios Que caigan Entre esa Capa Déjeme Asegurarme Que si Tengamos Bueno Me va a aparecer Cuando haga el Clip ¿No? En Clip Y justamente A G Y no Tiene No Tiene Su Proyección Pero Esta Está En A ver Si Lo pongo 4487 No 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 Hay una Hay una Forma De copiar El CRSD Ah Es que Como Este Es Custom De hecho A perder Esta Capa Yo creo Así Vamos a Quitarla Vamos a ver Si todavía Me deja Pegar Y Si Si doy A ser Permanente Podría Yo No Recuerdo He tenido Este problema Es que Si tiene Ah Es que Como Tiene Uno Uno Personalizado Realmente Me va a mandar Es necesitar Tiene Es un problema Lo que tenemos Por aquí Ah No Porque A jeb CDMX Y a jeb Y Tienen El mismo Entonces Eso No Ah No Pero Queremos Building Flyer Ah Pero Building Flyer Me está Diciendo Yo No había Tenido Este Problema Con Anterioridad Ah A ver A ver Si Como Fueron Que Big Flyer Tiene Un Problemas Eh Eh Pero 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 No sé Si Ah No Si Ahí Ya Funcionó Ok Tiene Hacer Un Clip A ver Es que La Proyección 43 26 Ahora Ahora Ese es El 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 43 26 Pero W W W S Mientras Que El Otro Se supone Es Cónica Conforme Mary Lambert Pero Bueno Aquí si Funcionó No O sea Ahí van a tener que Ustedes Pelearse Con 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 Las Proyecciones Que A mi Se me Complica Un poco Aquí En En Cufis Pero Tampoco Es como Que Ustedes Todos Cada Uno De Los Días Pero Ustedes Si Si Le Saben Más A Esto Entonces Ya Creamos Nuestros Edificios Que Corresponden Exclusivamente A A esa A jefe En Particular Y Si Vemos Los Atributos Que Tiene Esto Atributos Es como Que Tiene El ID Del Edificio Y No Tiene Ah Bueno Hay Que Tienen El Nombre No Me Está Diendo Que Cierto Edificio Es Un Starbucks Este Esto Es Como Cuando Uno En Google Maps Sobre Ley Es Difícil Le Aparece Que Es Lo Que Hay Ahí No Entonces Es El Nombre Que Tiene Pero No Todos Tienen Por Que Tenerlo Pero No Hay Ninguna Coordenada Sobre Esto Entonces Lo Que Queremos Es Agregarle Coordenadas Esto Lo Vamos A Hacer Con Una Que Se Llama Add Geometry Attributes En Add Geometry Attributes Vamos A Pedirle Que Nos Entre Esta Capa Clip Que Y Que Lo Calcule Con El CRS De La Capa Que Lo Corra Y A Esta La Vamos A Llamar Buildings Y Porque Son Los Edificios Que Están Dentro De La Geometry Y Ahora Si A Esto Vemos La Tabla De Atributos Nos Está Dando El Área Y Nos Está Dando El Perímetro Nada Hay Que Asegurarnos Ah Pero A ver Si El Área Está Sí Porque Está En 44 87 ¿No? Porque Lo Pulemos Ahora El Perímetro ¿No? Porque Si Lo Tenemos En Coordinadas Longitudinales No Va A Tener Sentido Pero Ya El 44 87 Dijimos Que Era Autento Entonces Ya Tenemos El Área De Cada Edificio Y En Ajeb Y Tenemos Nuestros Atributos Nos Está Diciendo La Clave De Localidad De Municipio De Entidad De Ajeb Y Queremos También Obtener El Área Pero Ahorita Me Estoy Dando Cuenta Que Vamos A Tener Un Problema Porque Necesitamos Reproyectar Esto A 44 87 Ah No No Es Cierto A ver Según Yo puedo Hacerlo Así Y Puedo Pedirle Que Lo Haga Con El Del Proyecto Y Debería Funcionar Ahí Está Sí No Se Movió Mi Mi Ajeb Porque No Cambié No Le Cambié El CRS Vamos A Llamar A Esto Para Que Este Un Poco Más De Orden Building Y Y A La Que Ya Tiene Las En La Información Geométrica Va Se A Buildings Y Geom Y Entonces Esta Va A Ser A Gev Y Y Bajo Geom Y Si Abrimos La Tabla De Atributos Ahí Nos Tiene El Perímetro Entonces En La Siguiente Clase Vamos A Ver Cómo Calcular La Población Expuesta La Siguiente Clase De Teoría Y La Fórmula La Fórmula Más Sencillas Es Si Yo Sé Que A Lo Mejor Este A Tiene Un Millón De Habitantes Por Inventar Un Número Y A Un Millón De Habitantes Le Corresponden 354 Mil 758 Metros Cuadrados Entonces Yo aquí Puedo Escoger Un Edificio En Particular Y Digo A lo Mejor A Ese Edificio En Particular Tiene Tiene No Este Edificio En Particular Tiene 4 Bueno Habría Que Ver Esto Debe Estar En Kilómetros Cuadrados Pongo No Hay que Tener Cuidado Con La Unidad Tendría Pónganle 4 Kilómetros Cuadrados Contra 378 mil Kilómetros Cuadrados Entonces La Idea Es Ah ¿Qué pasó Cristian? Ah Bueno Si quiero Ahorita que termine De explicar Eso Y lo Digo Ok Entonces Simplemente Es Repartir La Población Que le Toca A toda El Área De La G Entre El Área De Cada Uno De Los Edificios Entonces Proporcionalmente Vamos A repartir Suponiendo Que Todos Los Edificios Están Uniformemente Ocupados Y Después Van Ustedes Escoger La Fachada Que Más Ruido Tenga Y Van Decir No sé Este Edificio Tiene 100 Habitantes Y La Fachada Que Más Ruido Tiene Tiene 80 Decibeles Entonces Tenemos 100 Habitantes Expuestos A 80 Decibeles Y Así Lo Podrían Hacer Ustedes Para Cada Uno De los Edificios Aquí Nada Lo Abarca Abarca Un Poquito Menos De La Mitad Entonces No Hubiera Sido Mejor Como Recortar Los Edificios De Ese Cachito Que Tenemos Como Pues Datos De Ruido ¿Cómo? A ver A ver Repite Otra Ah Por ejemplo Ah Creo que Estoy Equivocado A ver Este ¿Puede Encender El mapa De Ruido El que Generamos Con El Programa Bueno Con El Voy Voy Sí Ahí Está Ah Eso Que No Hubiera Sido Mejor Como Recortar Lo Que Está Dentro Del Mapa De Ruido Porque Teóricamente Lo De Arriba Pues Tendríamos Que Tener Otros Datos ¿No? Sí Pero Aquí El Asunto De Me Estoy Dando Cuenta Que Me Está Faltando Información Porque Yo Sé Que La JEP Tiene Una Población Total Y Esa Población Total Se Tengo Que Repartir Bueno Sí Tienes Razón Podría Yo Recortar De hecho Pero Tendría Que Hacer Un Doble Recorte Porque Yo sé Me interesa La población Total De la JEP Y el área Total De la JEP Y el área Individual De cada Edificio Pero Entonces Lo que Tendría Que Hacer Es Recortar Los edificios A la JEP Y luego Recortar Eso Recortado Adentro De esta Zona ¿No? O Tener Mis edificios Recortados A El contorno Y después Recortarlo Con la JEP Entonces Sería Dos veces El recorte Pero El asunto Aquí ¿Cómo Lo vamos A hacer Nada Para un Edificio Ya Que Tú Tienes Este Recorte De Edificios Pues Vas a Seleccionar El que Te Interese Si Pareces Se lo Calculas Pero Si Si tú Tuvieras Quisieras Calcular Realmente La población Expuesta En todos Los edificios Únicamente Vas a Calcular La de Los edificios Que caen Dentro De este Contorno ¿No? Esto Si dices Que caen Afuera Es Información Que No No Puedes Conocer En Resina Realmente Nada Tienes Tu Zona No Tienes Información Para Acá No Si Más O Eso Es A Lo Que Te Te Referías No Si Si Que Calculamos De Todo Pero Ya Apenas Que Chequear Para Un Edificio Si Bueno No No Si Alguien Más Tenga Alguna Duda O Le Haya Cortado Trabajo Alguna Parte O Que No Haya Yo Explicado Correctamente De Cualquier Manera Va a Quedar Grabada Esta Esta Clase Si Alguna Part Les Falló Pueden Seguirlo Con Detenimiento Y Ponerle Pausa En El Manual Fueron Los Pasos Que Fui Siguiendo Vi Que Había Algunos Errorcillos Pequenos Se los Vuelvo Mandar Y La Idea Es Que Con Estas Herramientas Básicas Ustedes Van A Hacer Alguna Actividad Entonces Van A Ustedes Obtener La Población De Esta AG Y Van A Calcular Que Población Le Corresponde A Un Edificio En Particular El Que Ustedes Quieran Que Caiga Completamente Dentro De Esta Región Y Van A Ver Cómo Se Distribuye La Población Entre Los Puntos De La Fachada Que Solo Vemos La Siguiente Clash Y Van A Ver A Qué Niveles De Ruido Está Expuesta La Población Sería El Primer Paso De Calcular La Población Expuesta Al Ruido En Uno Solo De Los Edificios Es Sería El Punto 26 27 Y 28 A Partir Del Punto 29 Le Está Pidiendo Que Entre En Este Sitio Web Que Es El Sitio BB Bike Aquí Encerrar Como Lo Hice Un Alemán Pero Está Centrado En Berlín Y Le Dan Sum Out Sum Out Sum Out Sum Out Y Nos Vamos Por Ahí A La Ciudad De México Ahí Tenemos La Ciudad De México La idea Es Que Van Escoger Una Región Que Sea De Al Menos .5 Kilómetros Por Aquí Cuando Escojan Una Región Les Va A Decir Qué Área Están Escogiendo Y La Idea Es Que Escojan Una Región Cerca De Donde Ustedes Viven Como Son Equipos De Tres O Cuatro Escojan Donde Viven Algunos De Ustedes Algunos De Los Tres O Cuatro Del Equipo Y También El Detalle Es Que Lo Que Yo Me He Dado Cuenta Y Es Bastante Interesante Es Que Si Dan Cuenta Aquí En El Centro Todas Esas Partes Que Son Grises Oscuros Son Edificios Está Muy Bien Determinado Qué Edificios Hay En Cada Cuadra Pero Open Street Map Tiene A esta Parte Que Bueno No sé Que Colonia Sea Esto Es El Agrícola Oriental A lo Mejor Ah No Es La Del Aeropuerto No Sé Tiene Nombre De Aeropuerto Está O Creo Que Si El Jardín Balbuena Me Aparece Que No Hay Edificios En La Jardín Balbuena Ok Un Edificio Si Ustedes Bajan La Información Esta Capa De Edificios Va Estar Tante No Van A Poder Calcular Correctamente La Propagación Del Ruido Ese Es Un Problema Interesante Que Tiene Como Open Street Map Es Información Abierta Que Hacen Voluntarios Realmente Hay Personas Que Tienen Que Estarle Dedicando Su Tiempo A Subir Esta Información Entonces Aquí Si Alguien Se Tomó La Molestia De Tomar Esta Información De Está Por Ahí Alguna Vez Me Perdí Regresando Del Aeropuerto En esta Colonia Creo Que Se Mangarece Esa Colonia Entonces Hay Muchas Regiones De La Ciudad De México Y No Se Diga De Otras Ciudades Donde No Hay No Están Determinados Los Edificios Entonces No Podría Aplicar Esto Tan Sencillamente Necesitaría Encontrar La Información La Capa De Los Edificios Desde Otro Lado Yo No He Encontrado Donde Podríamos Sacar Esa Capa De Edificios Aparte De Esto No Porque Las Manzanas Pues Si Lo Obtengo De Inés Y Todavía Por ahí Para México Hay Una Información De Cada Catastro De Cada Predio Pero De En Particular De Cómo Están Los Edificios Pues No Ahí Tendríamos Que Conseguir Alguien Que De Voluntario Que Se Dedicara A Estar Viendo En Google Maps Y A Ir Tras Porque Esto Tienen Que Tienen Que Irlo Trasando A Mano Cada Edificio Entonces La idea Es Que Escojan Una Región De .5 Kilómetros Cuadrados Que Si Tenga Edificios Que No Caiga Ninguna Calle Ninguna Avenida Tan Grande Como Churbusco Periférico Etcétera Y Que Le Den Extra R Entonces Le Dan En Formato Van A Hacer Formato PBS Que Va A Ser Protocol Buffer Le Dan Aquí En Click Here To Create The Bounding Ah Bueno Tienen Que Poner Su Correo Mi Correo Rodrigo Punto Munoz Arroba Ingenier Ingeniería Punto Unan Punto Edu Le Dan Aquí Crearla Pueden Se supone Un Ahí está Pueden Ustedes Moverlo Creo que Esto sigue Siendo La del Valle Acá Cayendo A la Esa Zona Y Pueden Moverlo Por ahí Les dice Bueno Le estoy Escogiendo Algo Muy Grande Que Es Un Kilómetro Cuadrado Cero Kilómetros Cuadrado Ah Es que Creo que No Dice Exactamente Les busquen Algo Que Les dé Como Un Kilómetro Cuadrado Porque Se dan Cuenta Aquí Mi Capa De Edificios Sobresale Y es A propósito Déjenme Le pongo Donde Está El Extence Es Ahí Está Escogí Un Y ahí en los bordes, entonces tienen que escoger algo un poquito más grande de lo que realmente van a estudiar. Lo hacen de esta manera, le dan extrae y se los va a mandar a su correo. Eso sería el punto 29 y 30. 31. Ah, bueno, 29 y 30. Que les explica que tienen que entrar a esta página, que tienen que escoger que tienen que guardarlo. Ah, ese es el asunto. O sea, tienen que guardarlo como protocol buffer, como pbf, pero esta capa que yo cargué de buildings valle, también la saqué de ahí mismo, pero esa capa la guardé, o sea, tienen que darle por aquí y guardar como shapefile. Tienen que guardarlo como pbf y como shapefile, que es lo que está diciendo por aquí. Entonces, la zona del pbf, pues no importa si es exactamente la zona de estudio, pero los edificios que guardan sí tienen que ser una zona mayor en shapefile. Por eso, de hecho, el pbf, si lo que yo baje de pbf es lo que me va a calcular el ruido. Entonces, el pbf sí tiene que ser exactamente las dimensiones que voy a calcular, que era este tamaño, que fue el que cargué a noise modeling. Y ya que lo guardan en shapefile, sí escogen una región ligeramente mayor. Ya que cargaron eso, van a generar un mapa de ruido como lo hicimos aquí en clase, y van a escoger un edificio, van a escoger, van a calcular la población expuesta en ese edificio para una fachada. Y su mapa de ruido me lo van a dar un poco de formato para presentarlo como si fuera un mapa, ¿no? o una carta. Y por ahí van a tener que hacer ustedes un archivo, un reporte. Y para mí, los reportes de prácticas y los reportes finales que entran en estos proyectos finales, yo les pido que tengan un límite de página. porque, pues, si bien a veces la cantidad no solamente es calidad, pero también en la práctica profesional, la capacidad para ser concisos es muy importante. Entonces, si ustedes hacen un reporte de 50 páginas, como luego entregan proyectos finales en algunas clases, nadie lo va a leer. Para yo como profesor, pues, sí lo leo, ¿no? Porque es lo que tengo que calificarles, pero ya en un despacho, en una oficina de gobierno, nadie les va a hacer caso. Por ejemplo, por eso, para el reporte quinquenal que hace el IPCC sobre el cambio climático, hay un reporte de mil páginas para los científicos y hay un reporte de cinco páginas para los tomadores de decisiones, porque los tomadores de decisiones no tienen el tiempo de leer mil páginas de ese documento. Entonces, por eso necesita ser un poco más conciso de las prácticas. Entonces, por ahí, en análisis de resultados y reporte, se dice que tiene que tener una portada, tienen que describir el, las mediciones y el proceso realizado de manera muy breve, es decir, media página de texto y media página de imágenes, poner los resultados y memoria de cálculos, y ahí también pueden poner texto de imágenes, y poner una media página de conclusiones, ¿no? Y también las conclusiones es importante que hagan un buen análisis. También que tenga un formato, una presentación decente, consistente, que no se vea que alguien del equipo le pegó algo de una forma y la otra persona se lo pegó con otro formato de letra, así que tiene que ser consistente todo el reporte. Y pues ya. Ahí en la parte de resultados y memoria de cálculos, si no le estoy poniendo un número de páginas, sobre todo es en la primera, en la primera parte. De hecho, ni siquiera les estoy pidiendo que hagan eso de la introducción, que también les piden muchas prácticas, porque en el manual de actividades complementarias viene ya la introducción, entonces no tiene sentido estar repitiendo información. información. Van a tener dos semanas para entregar esto, van a tener creo que hasta el hasta el domingo catorce de mayo, porque todavía en esta semana del ocho, el ocho y el diez, el ocho tengo que enseñarles cómo calcular la probabilidad expuesta para que puedan hacer esto, ¿no? Pero mientras pueden ir avanzando en lo demás. Y bueno, déjenme, paro la grabación. Gracias. 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 Gracias.